En este canal siempre le traemos videos muy variados, entre ellos historia, paisajes, personajes, pueblos, lugares turísticos, culturas y tradiciones. Y en este caso, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo criar o tener gallinas criollas en el patio de tu casa, usando materiales reciclables para hacer sus ponederos y sus bebederos de agua. También usando una alimentación sencilla y sana para obtener carne y huevos frescos, saludables, sin químicos. Así que, rueda videos. La gallina criollas en sí, ella come de todo. O la gallina de patio. Puede comer frutas, puede comer desperdicios de lo que sacas de tu casa, puede ser desperdicios de arroz, desperdicios de tortillas, desperdicios de pan, desperdicios de cualquier tipo de alimentación. Y si es carne ni hablar, las gallinas son carnívoras. Todo lo que le eches, ellas se comen. Y en este caso, mi persona, de las pocas gallinas que tengo por aquí, por ahí están arrinconadas, que ya se las vamos a mostrar en imágenes. Y los ponederos, algunas cosas que he estado haciendo aquí, son pocas, son pocas. Pero, ahorita, en este tiempo, es la época de las sandías. Por ende, yo les doy sandías. Y ustedes ya van a ver, de la manera sencilla, como ellas comen sandías. También hay un monte, hay un árbol que se llama tigüilote. El cual le voy a estar indicando, de la familia científica, para que usted vaya conociendo ese árbol. Y también le puede dar hojas de tigüilote. Ya les vamos a mostrar. Para empezar, esta es de la hoja que les hablo. Esto es tigüilote. Las gallinas es bueno alimentarlas, más si las tiene encerradas, que no están a un propio campo abierto, amplio. Por ejemplo, este patio aquí es pequeño. Tal vez tiene unos 6, 7 metros cuadrados. Entonces, ellas, por ende, necesitan comer forraje. En ese caso, aquí es tierra. Al menos ellas, el baño de las gallinas es con polvo. Ellas se bañan en la tierra, se revuelcan. De esa manera, se ventilan el cuerpo y se refrescan. Pero necesitan forraje. En este caso, esta hoja es súper, súper esencial en alimentación. A ellas les gusta mucho esta hoja. Entonces, ustedes ven, se las ponen en cualquier punto. Ahí. Y ellas las van a buscar también. Son buenas a las sandías. Yo aquí les traigo sandías, como les estaba diciendo. Es la temporada de sandías. Entonces, yo les pongo sus pedazos de sandías. Aquí están otras también. Que ahí se las vamos a tirar ahí. Para que toman sandías. Y ven, ahí están ya todas ellas. Porque o comen hoja o comen sandías. Para que usted, de una manera sencilla, pueda criar sus gallinas. Y alimentarlas. Fácil. Y así, consume carne fresca. Huevos frescos, ecológicos y sanitos. Bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? Las gallinas son muy buenas a comer forraje. Ahí están. Comiendo las hojas del árbol de tibuilote. Y también las sandías. Y por aquí la alimentación es sencilla. Miren, aquí tienen. Aquí está. Esto es. Trigo rojo. Y arroz. Que es un arroz quebrado. Aquí la conocemos como puntilla. O le dicen payana de arroz. También este es el tipo de alimento que les doy. Para que se mantengan saludables. Si ven por ahí. Los dormitorios. Tienes que hacerles ese tipo de dormitorios sencillos. No llevan ninguna mucha ciencia. Varitas ahí. Cruzadas. Y ellos ahí buscan cómo acomodarse. Con un techo también. Para que en el invierno no les caiga el agua. Cuando llueve. Y por ahí. De una manera sencilla. Con pedazos de madera. Tabla. Yo les hice ese. Les digo yo el calabozo. Yo ahí en ese cajón. En ese cajón ahí. Cuando hay muchas gallinas. Cuecas. Y tal vez no quiero que estén incubando nidos. O huevos. Entonces yo las encierro. Las meto ahí. Ahí. Y ese es un. Ahí hasta que se les quite la. Los huecos. Ya. Pueden durar tres o cuatro días encerradas. Y ya se les quita los huecos. Ya andan de. Ya no andan de locas. Metidas en los nidos. En los ponederos. Atrasándome a las otras que sí están poniendo. También. Por aquí. Sencillo. Sencillo. Están los bebederos. Con esas panitas. O con esos utensilios de plástico. Se los puede poner guindados. Para que no estén pegando el suelo. Y miren. Sencillo. Para que usted pueda criar sus gallinas. Gallinas de patio. O gallinas criollas. En lugar de si es en tierra. No puede estar. Yo siempre lo acondiciono. Lo mantengo limpio. Lo barro. Se lo riego. Le echo agua para que esté fresquecito. Pero por ende. Siempre va a haber hojas. Va a haber como es tierra. Va a haber algún tipo de basurilla. Pero. Eso es normal. A la gallina le gusta andar rascando. Andar haciendo de todo. Y andar haciendo un desparpajo. Por aquí. Está otro. Como le digo. Material utilizable. Reciclable. Sencillo. Me encontré este galón. De. De. Traía vinagre. Ahí está. Hasta la marca sale. Me encontré ese galón. Le hice un hueco. Unos hoyitos por aquí abajo. Con una tapadera. De un. De otro. De otro utensilio. Y un balde. Y. Mientras ellas van. Van picando. Por aquí. Por bajo. Por aquí está. Aquí. Aquí. En esta partecita. Y ahí. Ahí. Ellas van picando. Ellas van picando. Ahí. Y. Ahí va cayendo. El. 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 De. De. De comida. Cuando ellas. Cuando ellas. Lo hacen aquí. Entonces. Ustedes ven ahí. Ahí va. Ahí se está cayendo. Entonces. Ellas de esa manera. Están picando la comida. Por aquí. Hay unos ponederos. Este ponedero. Es de. De llanta de vehículo. O de caucho. Ves. Hicieron como. Yo las compré ya hechas. Hicieron como. Como para. Como tipo una macetera. Con su adorno. Entonces. Yo vine. Las compré. Y las compré. Las ocupe para. Poner. Aquí hay dos. Aquí solo son dos. Porque no son muchas las gallinas. Nomás son. Entre alrededor de. De unas 15 gallinas. Más unos cuantos pollos que andan por ahí. Y aquí está una. Está poniendo. Hey. Cuáles. No me picotees. Miren. Por aquí hay algunos huevos. Que yo no los he recogido. Hay unos cuantos huevos. Yo sé que aquí hay también. Esto me lo voy a llevar. Miren. Ellas están poniendo. Por aquí tenemos otro aparte. Porque ese es uno de los gallos viejos. Ya en gallo viejo. Y es bastante pleitisto. Lo tengo apartecita. En otro. Cuchitril aquí. Con su par de gallinas. Para que no esté. No esté solo. Ves. Y por aquí está. Están los. Algunos pollos nuevos. Nueva. 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 Este. Cosecha. Por aquí tenemos una de mis mejores gallinas. Que he conseguido. Este. Creo que es. Una. Raza brahman. Son de la raza brahman. Esta gallina. Ya está un poco mayor. Adulta. Ya le saqué algunas par de crías. Y por aquí le voy a mostrar. Ese gallo. Ese gallo. Hijo de ella. Ya es. Ya. Es brahman. De la buena. Supuestamente le dan fama. Por la. Por la raza. Y por aquí también está otra. Otra que ya salió de otro color. De. Ya en color. Colorado. Rojizo. Esa. Entonces. Hablamos de. Del tibuilote. La hoja que les estoy poniendo ahí. O la que ya están picoteando. Es de la. Familia. Cordia. Alba. Llamado. Uvitas. O tibuilote. Es un árbol. Caducifolio. Del género Cordia. La especie. Es nativa. De américa central. Y se le da uso. Como fuente de alimento. Para los animales. O sea. En este caso. Para la. Para la gallina. Y seguro. Me preguntarán. ¿Por qué? Son huevos ecológicos. Bueno. Son aquellos que proceden. De gallinas. Que viven en corrales. Al aire libre. Para obtener. El. Sello ecológico. Las gallinas. Tienen que ser. Alimentadas. Con granos procedentes. De la agricultura ecológica. Que en este caso. Pues es lo que yo les estoy mostrando. El trigo. El trigo es ecológico. El arroz también. La sandía. Todos los desechos más. Que no se han mostrado aquí. Pero que. Si de vez en cuando. Cuando salen. Se les echa desechos alimenticios. En melón. Comen banano maduro. Las cáscaras. Los plátanos. Todo lo que le eches. Todo se lo comen. En cualquier patio. O región. Existen. En las gallinas criollas. Importantes. Variaciones. De tamaño. De color. De tipo de cresta. Etcétera. Etcétera. Este es ya un poco mayor. Este gallo. Ya bastante adulto. Y lo tengo aparte. Con sus dos gallinas. Porque el gallo que está de aquel lado. El que se encuentra de aquel lado. Es un gallo ya. Nuevo. Tiene aproximadamente. Diez meses. Diez. O anda cerca del año. Hay un gallo joven. Es un gallo joven. Y este gallo viejo. Me lo penquea. Entonces lo tengo encerrado. Lo tengo aparte. De lo que le digo también. Usted puede hacer. Reutilizar. Algunas cosas para los ponederos. Esa. Esa que está ahí. Es una parte de un horno. De cocina con horno. Entonces. Ocupamos en la parte de esa. Para un ponedero también. Es un buen. Casi aquí. En este. Casi. Todas las gallinas que se han. Encubado. O todos los huevos que se han encubado. Ha sido aquí. Este es un excelente. Hay una gallina que le gusta. Que la echen en esta parte. Y bueno. De aquí. De ese. Que está ahí. Ese nido. Han salido varias. Reproducciones de pollitos. Y miren. Todo malcriado. Todo loco este. Lo vamos a sopear. Para que no se hagan. Ahí le pusimos dos mujercitas. Para que no esté solo. Ahí está ese. Ese otro. Este otro. Cosa. También hecho de caucho. O llanta de vehículo. Ve. Es un adorno. Lo guindamos. Y para. Que no estén todas comiendo en el mismo punto. Ando descalzo. Por cierto. Miren. Ando descalzo. Como en todos los videos. Siempre salgo. En giras. En travesías. Subiendo cerros. Recorriendo pueblos. Entonces ando con zapatos. En este caso. Hoy. Ando descalzo aquí. Ando. Haciendo polos. Con la tierra. Porque. También es saludable. Para el ser humano. Lo que ustedes no sabían. Es que. Hacer polos. Pararse descalzo. En la pura tierra. Eso es saludable. La tierra te limpia. Las malas energías. Entonces es un polo de tierra. Que se está. Está fluyendo la energía. Y por ende. Pues. Aprovechamos. A estar aquí descalzo. Para. Limpiarme. De las malas energías. Las malas vibras. ¿Verdad? Entonces. Seguimos. ¿Verdad? Proseguimos el video. Después de estar dando un toque. De consejo saludable. Este. Vengo. Y. Siguiendo esto. Y aquí. Miren. Lo guindamos aquí. Y ahí lo dejamos. Ves. Vamos a poner. Cuando ya están picando. Entonces. Ahí están cayendo por los hoyitos. Los granitos. Poquito a poco. Parte esencial. Que le dura la comida. No se la acaban de un solo. Porque ellos picotean. Se entretienen. Y bueno. Hacemos de todo. Entonces. Vamos a proceder. A retirar estos huevos. A ver. Venga ustedes para acá también. No los puede estar calentando mucho. Porque tampoco usted está. Ni dando. Así que. Échenme. ¿Cuántos sacamos? A ver. Ya echaste el tuyo. Bueno. Hay que darte. Tenemos. Miren. Cuantos huevos tenía. De las gallinas que pusieron hoy. Tenemos. Tres. Siete. Diez. Trece huevos. Trece huevitos. Al. Los cuales pusieron el día. Huevitos. Frescos. Huevitos ecológicos. Huevitos sanos. Para los que les gustan. Los huevos de gallinas. De patio. Huevitos. 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 Se fijaron también, se fijaron, por aquí, por ahí, se encuentra un inodoro de un baño ya, que no sirve, estoy hablando, cállese, déjeme hablar, no sea maleducado. Entonces, le estaba diciendo que ahí hay un inodoro ya viejo, también está siendo utilizable, porque ese me está sirviendo de base para que me sostenga el calabozo, le puse yo, el calabozo de las gallinas, toda gallina que se encueca, y no quiero ponerla aquí en cuba de huevo, entonces, para que no esté molestando en los nidos, porque cuando ellas se suben a los nidos, ahí pasan y pasan y pasan, y no dejan poner a las que están poniendo, sino que están calentándolo. Entonces, yo las echo ahí calabozo. Tres, cuatro días, ya se les quita la locura. Así que todos ustedes quieran tener gallinas de patio en sus casas, sencillo, puede tener tres, puede tener cuatro, puede tener cinco, puede tener diez, hasta veinte. Dependiendo del lugar, si es un espacio de unos cinco, seis, siete metros al cuadrado, con quince gallinas es más que suficiente. Les estoy diciendo que estoy hablando, entonces, ya se alborotan. Aquí yo tengo aproximadamente, aproximadamente tengo, veinticinco por todo, suficiente el espacio. Bueno, mi gente, con la vida de estos animales, yo les voy diciendo, hasta la próxima, en otro video. Pero, ahora sí, puede que el otro video haya algún recorrido, y algún destino, y algún cerro. Y bueno, muchas gracias. A ver qué pasó. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado de una manera útil. Cómo tener o criar gallinas en tu patio de la casa. Así que, dejen comentarios. ¿Qué les pareció? Dejen sus likes, compartan y suscríbete si no te has suscrito. Nos vemos, chao, chao.